A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos tienen que quedarse en sus casas. No hay faltante, no hay faltante. Restricción de la actividad nocturna. La alimentación es el mayor riesgo del coronavirus. Hemos pasado los 90.000 casos en nuestro país. Gracias.